Hola amigos, el color celeste de Uruguay fue adquirido en honor a la segunda equipación del River Plate FC de Montevideo en 1910. Uruguay, 1930. Tenía una camiseta de color celeste de manga larga con cordones en el cuello, pantaloneta negra. Quedaron campeones con esta camiseta. Brasil, 1950. Tenía la manga corta, siempre color celeste, con cuello blanco y mangas blancas. También quedaron campeones con esta camiseta. Segundo campeonato. Suiza, 1954. Usaron la misma camiseta de 1950. Celeste con pantaloneta negra. Chile, 1962. El celeste cambió de color a otro tono. La pantaloneta siempre de color negro. Con esta camiseta disputaron tres partidos. Inglaterra, 1966. De nuevo cambió el tono del celeste. La pantaloneta siempre de color negro. Llegaron a los cuartos de final con este uniforme. México, 1970. Por primera vez usaban el símbolo de la federación en la camiseta. Llegaron a semifinales con este uniforme. Alemania, 1974. Por primera vez tenían la marca Adidas en su pecho. También tenían el logo de la federación. México, 1986. Cambiaron de Adidas a Lecoq, como otras muchas selecciones. También tenían su uniforme de color blanco de visita. Italia, 90. Cambiaron de Lecoq a la marca Puma. Siempre de color celeste y negro la primera equipación y la segunda equipación de color blanco con cuellos celeste y mangas celestes. Corea, Japón, 2002. Cambiaron de Puma a el Sport. Su segunda equipación era de color rojo con pantaloneta blanca. Sudáfrica, 2010. Las equipaciones tenían un patrón del sol de la bandera de Uruguay. La primera equipación tenía unos bordes dorados en la parte de abajo. Brasil, 2014. El celeste era un poco más azulado, tirando morado. Con esta camiseta disputaron cuatro partidos. Rusia, 2018. En el centro de la equipación tenía un sol. Su segunda equipación era de color blanco con los Pumas dorados. 14, 2022. La primera equipación es de color celeste y negro. La segunda equipación tiene una figura en el centro y de color blanco y celeste. Deja tus comentarios abajo y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Salud ¡Suscríbete! Son, U, mapé z Laureñ